Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les quiero mostrar una forma más que hay de hacer dinero en Amazon. Yo sé muchos de ustedes ni siquiera lo conocen y es Amazon Costume. Y es prácticamente es que tu cliente, el que te compra a ti el producto, puede esto personalizar ese producto que tú venda o sus productos porque puedes la verdad vender en todas las categorías si lo deseas. Entonces básicamente así como te muestro en pantalla, de pronto vendes un accesorio para decorar el árbol. Entonces esa persona quiere que le pongas el diseño de esto, digamos el nombre de su familia o el nombre, digamos, del logo de la empresa. Pero obviamente tu cliente es el que envía el diseño, el logo o la foto. Entonces así como digamos para los animalitos, le pones el nombre del animalito, para juguetes de niño, para cosas para oficina, cosas para cocina. Esto se trata desde que es un servicio de personalizar de acuerdo a lo que manda el cliente. Entonces me imagino va a mandar una foto, va a mandar un logo, entonces tú ofreces ese servicio poniendo esa información que ellos quieren en esos productos. Por supuesto tú tienes ya que tener pues obviamente una máquina que hace esto. Tienes también que saber algo de Photoshop o el programa que utilices para agregar pues todos estos logos y estas cositas. Entonces yo la verdad no soy diseñadora, pero alguien que digamos sepa diseño para esas personas resulta esto súper fácil. Y la verdad se puede hacer muchísimo dinero porque vas a tener ventajas como que vas a poder esto trabajar en todas las categorías. Fuera de eso, si de pronto das con un diseño que esté muy de moda y lo pones ahí, le agregas yo que sea el nombre de la persona o la familia o la niña o el niño ahí al lado. Pero créanme que esto es algo que hace mucho dinero y no solamente hablo de Amazon, hablo también de eBay porque conozco personas que se dedican a estas cosas. Pero que digamos se basan en esto, cosas que están de moda. De pronto ahorita están hablando yo que sé de Donald Trump, pero antes estaban hablando yo que sé de las Barbies y que estaban medio delgadas o medio gordas. Entonces personas que de pronto le ponen ese diseño a la blusa o al producto que estén vendiendo y verdad han hecho muchísimo dinero. Lo digo porque lo he visto en la vida real. Entonces básicamente cómo entras a hacer esto. Tienes que aplicar a Amazon. En esta ocasión voy a estar ya aquí en mi cuenta de Amazon Seller. Esto es donde me va a aparecer a mí la aplicación. Tú lo único que tienes que es poner en Google Amazon Custom. Pones así Amazon Custom y te va a llevar directamente a tu Amazon Seller, a tu plataforma de Amazon, de vendedor de Amazon. Entonces prácticamente aquí arriba te va a aparecer a ti la información que tú tienes como vendedor, el correo y por supuesto tu teléfono. Después tú vas a hacer una descripción. Después vas a poner el link de tu página o puedes crear una página súper sencilla como para que llenes todos los requisitos y así puedas empezar a vender de esta manera. También pues esto aquí tienes que escribir, escribir no, escoger una opción de más o menos cuántos productos esperas ofrecer en Amazon. Digamos del catálogo de pronto vasos, blusas, yo que sé, perdón, vestidos. Entonces ahí tienes que poner, vamos a ver entonces las otras opciones que están más abajo. Entonces las otras opciones son aproximadamente cuánto ganaste del año pasado esto por personalizar el producto. Entonces aquí pones también después esto en donde encontraste esta información. Yo digamos en esta ocasión la encontré en la primera opción que es en mi plataforma de Amazon Seller o tú la pudiste encontrar en cualquier parte. Eso la verdad no es tan importante. En cuál categoría vas a vender. Entonces aquí es donde está lo chévere porque tú puedes poner todas las categorías, todas las que deseas o si sigamos solamente vas a vender para cocina. Pues solamente entonces quita las demás y pones solamente esa en la que vas a vender y ya. Entonces eso depende de ti y ya y solamente guardas y finalizas y ya le envías este este template a Amazon y ellos esto ya te van a ti prácticamente a dar un permiso para que puedas vender a través de Amazon Costume. Entonces no se los olvides Amazon Costume. La verdad se me hizo una plataforma súper chévere hasta yo mandaría hacer algo digamos personalizado y es una forma muy fácil la verdad de hacer dinero también. Pero obviamente que tú tengas un poquito de experiencia en cuanto a diseño gráfico y que tengas pues por supuesto todos los implementos que se necesitan para digamos no quedarle mal a los clientes. Porque si digamos te piden 100 unidades 200 unidades en un día tú tienes que estar súper preparado para eso porque si les queda más le quedas mal a los clientes le vas a quedar mal a Amazon. Y pues ellos también entonces van a tomar pues esto medidas en el asunto de que tú no eres un vendedor que esté cumpliendo con las metas que ellos esto asignan siempre para tener un buen servicio al cliente. Entonces bueno ahí les dejo el dato que pasen un feliz día. Chao, chao. Chao, chao.